Investigadores de la Universidad de Sevilla han analizado con técnicas actuales algo que se sabe desde antiguo. La temperatura de un patio interior es más suave que la del exterior. Y todo gracias al desarrollo de una herramienta matemática que por primera vez cuantifica el complejo comportamiento termodinámico de los patios, una información que ayuda al diseño de edificios ecoeficientes. De esta forma reproducimos, simulamos en el ordenador el comportamiento del aire durante todos los días, durante cada hora del día, y tenemos una película de las temperaturas durante cada hora en ese espacio. De esa forma podemos introducirlo y podemos calcular mucho mejor las potencias necesarias en la climatización del edificio. Toda la información se recoge en un programa mediante datos concretos del clima local, así como de la geometría y temperaturas del patio. Su valor puede ser hasta 9 grados inferior al de fuera. El modelo de los investigadores se ha validado con éxito en un hotel de Málaga, que sigue las estrategias termodinámicas del patio mediterráneo para mejorar toda su eficiencia energética. Porque no solamente utiliza el patio mediterráneo como tradicionalmente para crear una zona de temperatura inferior a la temperatura exterior, sino que además aprovecha ese aire mecanizadamente. Es decir, toma el aire de ese patio para introducirlo en la climatización del edificio, ahorrando considerablemente en energía de climatización. De hecho, ese edificio consume el 50% menos que los edificios de la zona. Los proyectos ecoeficientes de las últimas décadas tienden a eliminar los patios o a colocar atrios acristalados sobre ellos, aunque esta práctica se ajusta más a los climas fríos según los investigadores. Su funcionamiento termodinámico es más adecuado para condiciones de invierno, por lo tanto es más adecuado para países fríos. Mientras que el patio es más adecuado para países con climas más cálidos, porque lo que puede conseguir en verano es una acumulación de aire fresco en su interior, mientras que lo que consigue el atrio es una acumulación de aire cálido que hay que expulsar hacia afuera. Según el estudio, ha sido el clima y no la cultura o el arte el que ha seleccionado las formas de patios mejor adaptadas a su entorno, aunque luego la tradición las haya mantenido.